Así es Vivo enamorado de la chica en el disco Pero ella no me deja tocar en un ratito Ella baila sola, sola descontrola No sé sensuales ¿Cómo se llama? Me tiene el hongo Y solo la puedo ver ¿Cómo se llama? Me tiene el hongo Y solo la puedo ver Ella se mete la bolsita cuando chasó en el hospital Y me mira porque ella es mi coqueta Ella es mi coqueta Ella es mi coqueta Y solo con mirarme Quiero que sea ¿Cómo se llama? Me tiene el hongo Y solo la puedo ver Ella es mi coqueta ¿Cómo se llama? Me tiene el hongo Y solo la puedo ver Ella es mi coqueta cuando chasó en el hospital Brincando, brincando ¡Locura! Ay, Carlos Lora Ay, Carlos Lora Espero que se sientan Oye Nino Guerra Esto es mejor que estudiar Oye Juan, repíteselo Repíteselo a Frank Y a Juan Lamadrid Los pechuchones de Canoche Una sonrisa sin ir Y a Juan ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco Y solo la puedo ver Me tiene loco Y solo la puedo ver Ella se muerde la boquita Cuando está sola en la pinta Y me mira porque ella es muy coqueta Solo con mirarme Quiero que sea bien Quiero que sea bien Yo te puedo ¿Cómo se llama? Me tiene loco Y solo la puedo ver Me tiene loco Y solo la puedo ver ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco Y solo la puedo ver Y solo la puedo ver Una bulla en la pinta De verdad muchas gracias Dios me los bendiga Gracias por esperarnos Lástima el tiempo Pero quiero cantar más Todos con las manos arriba Todos brincando Brincando No, 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 no Las sillas arriba Que parezca pueblo Que parezca pueblo Las sillas arriba Que parezca pueblo Arriba Brincando Ese mimonismo no joda Con Paco Barro Con Paco Barro Con Paco Barro ¡Gracias!